Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorada. El dinero era escaso en esos días, por lo que explotó en furia, cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo de un árbol de navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre la siguiente mañana y dijo, esto es para ti, papá. Él se sintió avergonzado de su reacción de furia, pero ésta volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Le volvió a gritar diciendo, no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe de haber algo dentro. La pequeñita miró hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo, oh papá, no está vacía, yo soplé besos dentro de la caja, todos para ti, papá. El padre se sintió morir, puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó que le perdonara. Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y siempre que se sentía derrumbado, tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su hija había puesto ahí. Un nuevo cuento del libro Cuentos con Alma. Sería genial que todos recibiéramos ese recipiente dorado lleno de besos. ¿Te imaginas una posición más valiosa? Repartamos besos de amor, de amistad, de felicidad. Podemos juntos hacer un mundo mejor porque somos inquebrantables, invencibles, siempre creen en ti, pásalo pirata. Ya sabes, la vida es muy corta como para beber mal vino. ¡Nos vemos en los bares! ¡Chao familia!